¡Hey! Mi YouTube aquí es comentando nuestro nuevo vídeo y estamos de vuelta con el canal con un vídeo más de Bloodstrike gente y ahora sí ya es oficialmente Global Bloodstrike desde el día 21 y la verdad que me tardé un poquito bastante en hacer un vídeo de estos porque estaba muy ocupado, sin embargo vamos a pasar y repasar lo nuevo que han metido para todas aquellas personas que algunos se han dado cuenta ya que muchísimos ya se han dado cuenta y algunos no, pero bueno, en evento si nos vamos vamos a tener lo nuevo que han metido y que la verdad está hermoso lo que han metido, que aquí si tú no eres nivel 5 puedes subir a nivel 5 y te van a regalar una cantidad de oro que es aleatoria, puede llegar de los 999 hasta los, la verdad que no sé cuánto, pero creo que lo más mínimo que alguien me dijo que le dieron fue 500 de oro, o sea 499, es un poco de suerte, yo ya abrí ya todo y me tocó 800 a mí, 799 me tocó así que la verdad bastante bien, hay gente que ha tocado 999, ya he visto uno que había tocado un poquito más, medio y pico pero bueno, es una cosa aleatoria y bueno, a mí con este oro la verdad que no me dieron nada intenté sacar AK legendario, bueno no es legendario, es ultra, intenté sacar otras cosas y no me dieron absolutamente nada pero bueno, hay mucha gente que dieron muchísimas cosas, que si M4 de lujo, que si a M700, que si a Kaku y hacía los 3 tiros cuando mismo tuve que chingar toda la rogueta, pero bueno, la verdad que es cuestión de suerte también tenemos este ventazo, que es del damasco, de verdad que está hermoso este camufillaje y yo no sé en qué arma ponerme, yo creo que utilizo más de SCAR, bueno, utilizo más de Pernamente que de SCAR pero es que en la Pernamente tengo skins ultra y no creo que voy a utilizar el damasco así que yo me voy a quedar en el SCAR, la verdad, y para eso tenemos que esperar mucho tiempo, muchísimo tiempo para que nos den de forma permanente, pero bueno, ya es un camufillaje guapísimo, la verdad que es de Call of Duty y se ve hermoso, y acá tenemos lo de Vector Acero Negro, que está hermosa la Vector pero la verdad que es un poco complicado conseguir porque tengo que invitar a 3 amigos o 3 personas que no hayan tenido el juego, estaré dejando el enlace en la descripción de este video por si tú no tienes descargado este juego, me apoyes descargando este enlace y de esta manera podamos conseguir este skin, creo que también si tú utilizas esto también te lo voy a ir contando a ti, no estoy completamente seguro porque en el de la katana sí era de que agarraras un código y te daban cosas a ti también por agarrar el código, o sea, no había como una desventaja pero te invito a que si no tienes este juego, me apoyes descargándolo mediante enlace que te voy a estar dejando abajo en la descripción, gente y esto ha sido lo nuevo, también metieron esto que está guapísimo que es lo de, lo de, que te dan oro por meter oro, o sea, por recargar oro te dan oro si tú puedes recargar oro, que creo que sí porque deberías de poder porque ya es global aunque hay algunos países o lugares que no pero bueno, si tú puedes recargar oro, entre más recargues más te van a dar por ejemplo, mira, si recargas 100 de oro te van a estar dando 100 si recargas 500 te van a estar dando 400, que ahí ya se hacen 500 si recargas 1000 te van a estar dando 500 y si recargas 3000 te van a dar 1000 y eso te van a dar todo, por ejemplo, yo recargué 1000 de oro y me dieron 100 más 400 más 500 son 1000 entonces me dieron 1000 más, o sea, me dieron como el doble, por así decirlo y si recargaba 3000, me daban otros 1000, que serían 2000 la verdad que está guapísimo esto de que te dan un poco de oro yo aproveché y compré un poquito la verdad que no voy a comprar esos 3000 porque ya es mucho dinero y no, pues no tengo tanto pero bueno, metieron lo de los remates, gente, es una cosa brutal lo cual vamos a estar haciendo en esta partida que a lo mejor hicimos la leyenda con esta partida mira, porque me queda poquito, me queda poquito, la verdad así que vamos a darle con la primera partida o mi primera partida de el lanzamiento global, gente ya estamos en el primer arranque, gente, del lanzamiento global y si algún pobrecillo de estas personas que mate si es que mato, lo voy a estar rematando, gente le voy a estar dando unos remates, ahí guapos toma, como siempre manqueando yo viene otro ya, eh bueno, igual tengo un SCAR ya yo creo que con SCAR voy bastante bien, ¿no? ¿debería? ahí está vale, perfecto me voy a llevar estas dos que va poderosísima rotísima AR97 y la P90 nebulosa que está hermosa mira esta skin amigo, que guapa está, bro que la verdad que me siento un poquito manquito, eh siento que voy a meter muchas manqueadas ahí, miren toma, cabrón toma, cabrón uy, acá se están poniendo una, eh y acá van de poner una buena tunda a Jiménez con una poderosísima P90 a veces no me la ponen a mí también, eh tenemos aquí abajo, aquí abajo que rushamos sin que se den cuenta aquí detrás está toma, cabrón que buen headshot te puse bueno, no sé si fue headshot el último, la verdad vamos a hacer un remate ahí todo guapo ahí que atravese la pared y se buggee y todo, no sé absolutamente nada perfecto buen remate, la verdad, eh buen remate ahí la verdad que sí buen remate, bro ahí, a través de la pared no se veía nada hermoso ese remate regresando al juego y ahí estoy tratando de buggear, ¿verdad? que tal que me quedo atravesado una pared una cosa así y luego digo no mames pinche juego a ver mira, viene uno bogeando por acá viene uno bogeando vamos a ver si podemos dar desde aquí no creo tiene sniper quien es Diego sniper está abajo, está abajo tiene sniper es el que acaba de matar, creo, eh son dos el que acaba de matar, aquí está el que acaba de hacer una ejecución y todo y está otro por acá toma, cabrón te hago otra ejecución para que se te quite ahora sí, bien bonita que se vea perfectamente bien hermosa ahí cuellito quebrado, bro cuellitito quebrado, bro ahí ahora sí se vio bien, eh ejecución, gente pero ah, mira, acá está qué cabrón izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha me quedé sin muni me quedé sin muni me quedé sin muni no, imposible me quedé sin muni eso pasa cuando le fallas pero no quise recargar quise ser mega de tryhard según yo va, aquí ya mató creo que se enfadó y se fue o creo que no mira, ya se lo mataron al güey what the fuck T1 T1 en campeo ay, qué maga puse, bro uy, 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 uy casi, bro casi, bro me llevo esto como por qué me quito mis armas este ¿dónde estás, bro? mami, el miedo que le da la gente ay, no le dio, bro te vas a morir ahí por zona what the fuck con ese se murió por zona creo ay, me di pan de otro lado, bro eh, de uno en uno cabrones estoy fallando todos los botones no, bro no sea ratón de frente, cabrón de frente fijo, ya se lanzó y volvió hasta hasta 10 kilómetros de distancia ahí es lo que hacen los ceros, bro que es dar dos tiros y se van son increíbles mira, acá está arriba mira, ahí vale me subo por aquí ay, no me pude bajar bro ¿qué le pasa al juego? se pasaba no, bro what the fuck no, no me puedo no me puedo quitar de aquí, bro sí, no me puedo quitar de aquí, bro uy, que me reventa en la espalda, eh uy, que me reventa en la espalda sí, sí, sí sí, sí ay, amigo por nada le gané por nada a este bro, jueguito 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 dame mi arma va a morir por zona no creo, eh vale tenemos bastante gente aquí y voy a ir a la izquierda ahora vamos a tratar de hacer algo porque si no hacemos nada no vamos a morir aquí y hay que morir como hombres no como gays da igual todo porque viene a la zona da igual todo porque viene a la zona ah, viene por acá se va, eh no puedo apuntar porque soy manquísimo, bro vale, lo tomamos a ese ay, esa esa rata de sí, esa rata de tap tap, bro voy a tratar de reírme igual me puedo reírme voy a suicidar, bro sí, sí no, perfecto está bien, está bien tenemos a la rata de tap tap gente tenemos que llegar a esta tienda que está por dentro madre mía pensaba que estaba por fuera, bro mira, mira, mira la rata con el tap tap, bro vamos a intentar no tengo dinero no me puedo creer nah, GG tenía mucho what the fuck ah, sí tengo sí tengo, bro vale compramos esto para intentar ratear igual que el bro aquí está haciendo un emote de leyenda este ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda con este? haciendo emote de leyenda vale perfecto vale no lo matamos porque si no nos vamos a venir matando nosotros vale tenemos que llegar como una rata a este tenemos que ratearlo también a este ¿qué se siente? ¿qué se siente? ¿qué se siente? que te hagan tap tap amigo ¿qué se siente? brother humillando aquí ratas que hacen tap tap pero así tienes que ganar haciendo también tu tap tap ¿y sabes qué? ¿y sabes qué, brother? ¿dónde está este compañero y otro? ten bro la partida es tuya bro la partida es tuya bro es tuya la partida bro no quiero ganar esta partida y haber usado tap tap contra una rata bro pero así empezamos la nueva temporadita bueno no es temporada sino el ganamiento global ahí con 2x porque manqueamos como unos campeones y bueno chicos las clasesitas son las siguientes creo que he utilizado la AR-97 esta de aquí voy pasando la clase y tú ya vas a ir copiando pausando el video lo que sea para ver cada accesorio la P90 es esta de aquí es una clase muy pero que muy buena a ver no me encanta pero cuando pegas bien las municiones porque yo como saben no pego nada soy un soy un asco disparando la verdad y la SCAR es esta silenciador el cañón la empuñadura la mira esta se la pongo porque a mí me gustó la mira esta de lo que es la escarta de suelo la morada me encantó pero tú puedes poner mira que tú quieras de verdad pero es como para media corta no vas a poner una por 3 y así porque no creo que te haya funcionado muy bien aunque creo que sí pero ya da igual depende de cada persona y ahora sí los accesorios gente menú inicio de partida bueno no de partida menú inicio de avanzamiento global con gente que está abusando de tap tap ya saben que yo estoy en contra de eso a mí me molesta bastante el tema de que tienen que usar trucos para matar gente porque es que es usar truquitos para que a mira se te mueva absolutamente sola y es absurdo porque no tienes nada de habilidad o sea están viendo como yo fallo todos los tiros a todos los jugadores porque soy manquísimo y no puedo pegar bien las vagues pero pues hay que practicar hay que entrenar en vez de utilizar tap tap gente porque la gente usa tap tap porque no puede pegar bien las vagues y ya está o sea es algo que a mí no me gusta verdad pero pues si alguien usa contra mí yo estaré utilizando yo contra esa persona o sea no voy a ser tonto de decir ay es que no lo voy a utilizar para creerme pro o sea no bro si lo utilizan contra ti pues utiliza lo también tú es lógica diría yo así que después de esa tremenda humillada que había pegado a ese nos vemos en un próximo video gente apoya este video para traer más contenido así nos vemos hasta la próxima bye bye hagamos como que no quería ganar para no subir a leyenda para hacer otro video de leyenda